Quito, 40 años patrimonio cultural de la humanidad. Alcaldía de Quito. Quito, 40 años patrimonio cultural. Gracias por estar aquí, un horario un poco particular, porque para el invitado de esta noche, ahorita son como las 8 de la mañana, ya conversaremos sobre eso. Feliz de estar aquí en un castigo divino más, tener la casa llena y espero que pasen una linda noche. Los que ven por internet, suscríbete, varón y mujer. Agradecer a las instituciones, cada vez hay más marcas que permiten y que apuestan por el periodismo. Irreverente Banco de Guayaquil, municipio de Quito, seguros, confianza, cerveza Latitud Cero, el vino Navarro Correas, que como suelo decir es el único Correa que no es tóxico. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Icon, que será el edificio más alto de la ciudad. Tengo cachina nueva, tengo zapatos Benedetto. Dirán que yo usaba deportivo, pero así me veo más cool y así tal vez consigo puesto en cancillería. ¿Quién sabe? Me nombran cónsul en lo vaina. Zapatos Benedetto y Comercial Purua, que es un nuevo auspiciante también. Tienen la información sobre el Comercial Purua en sus respectivas mesas. Ahí pueden construir desde la refinería del Pacífico hasta Yachay sin sobreprecios. Sin más, para mí, está por aquí Pablo Escobar, yo sé que suena… ¿Está Pablo Escobar aquí? ¡Feliz cumpleaños, maestro! Sí me dijeron, va a estar Pablo Escobar y va a estar de cumpleaños. Dije, ¡hijo de puta! Cositas serias, no, pero este ha sido el Pablo Escobar, el de los buenos. Bienvenido, bienvenido. Sin más, para mí es un placer presentar la entrevista de esta noche. Es una entrevista particularmente complicada. Complicada porque los diplomáticos están entrenados para no responder. Y él tiene un entrenamiento de más de 35 años en eso. Y yo tengo un pobre entrenamiento de 12 años en buscar respuestas. Entonces, vamos a ver cómo resulta la conversación de esta noche. Para mí es un gran placer invitar a esta mesa al Canciller de la República, el señor José Valencia. ¡Vean! ¡Vean! Ya se jodió esta prendería. Entonces, eso de momias cocteleras ha sido cierto, ¿no? Y japonesas en este caso. No, un pequeño recuerdo. Acabo de llegar de Japón, como usted sabe. Sí, sí, sí. Y me vino acompañando este pequeño saque personal, personalísimo. Pero esta es caminera de saque, dice. Una caminera, pero con alto grado. Excelente. Alto grado. ¿Cuánto tiene? No sé cuánto. Ahí está en japonés, pero... Ah, ya. Pero es el adecuado, es el adecuado. Es el adecuado. Muchísimas gracias. Oportunamente. Solo hice 300 mililitros, pero de nivel alcohólico no entiendo nada. 58 grados. Ah, está bien. 58 por ciento de alcohol. Se puede usar también como... Sí. ¿Cómo le va? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con personas que conozco, amigos, queridos. Por ahí está la hermana también, la ñaña. Así que gracias por la invitación. La Máfra Espinoza iba a venir. Creo que esa es la mesa de ella. Creo que anda por Nueva York. Claro, claro, se le complicó. Salud, canciller. ¿Quiere cerveza o quiere vino? Un poco de vino. Estoy con la garganta medio... Yo también. Ah, cierto, le tenía que entregar el descuento de... Ah, sí, que cero. ...de Comercial Puruá por si quiere construir un jacuzzi como Glass hizo en la vicepresidencia. Usted se monta uno bien ahí en la cancillería. No me diga, no he visto eso, pero... Ya sabe, ahí tiene el descuento. Si va por mi nombre, no se preocupe. ¿Cómo va ese jet lag? Se sobrevive, se sobrevive. Llegué anoche, a medianoche, a medianoche desde Japón, una conexión vía Houston. Así que este momento, como dijo usted al comienzo, son las 8 de la mañana en Japón. Así que debería estar yo recién empezando el día, pero he estado todo el día despierto. ¿Y van por...? O sea, que fue en avión comercial. Sí, yo fui en avión comercial, así es. ¿Y el presidente? En el avión presidencial. Es un avión que no hay mucho espacio, digamos. Sí, sí lo descolaron, fue usted. El canciller en flota invabora, dicen. No, no, no era flota invabora, era un buen avión de United. Pero no, es que el avión presidencial es pequeño, donde entra el presidente, pues fue una visita de Estado, así que también acompañó a la primera dama, personal que trabaja en la presidencia, seguridad y todo eso. Y además yo siempre, y nosotros, no sé si es solamente yo, pero personal de la cancillería que viaja también para estos encuentros, para estas visitas oficiales, tenemos un trabajo antes de que todo inicie, así que tengo que llegar. Claro, no se puede ir llevando usted antes el avión. Puedo llegar dos días antes, sí. Claro. Así es. ¿Y viaja en primera clase? No, no, me pegué en Economy Plus. No le creo. Sí, sí, sí. Hacía todo ahí apretadito usted hasta Tokio. En ocasiones así nos pasa. Ah, pero bien, eso dice bastante. La otra vez que tuvimos una reunión, y déjeme sin ánimo de cepillín ni nada por el estilo, me sorprendió cuando se fue usted a la reunión en el auto y el otro auto de seguridad atrás. Primero me sorprendió la poca parafernalia de seguridad, antes con Patiño era como que iba Michael Jackson a la penejada, ¿no? Y paró en el semáforo. Y yo, este, había mucho tiempo que yo no veía que altos funcionarios de la República frenen en el semáforo. Yo iba atrás suyo y me pareció bien. Frenamos porque usted venía atrás. Claro. ¿No vayas a tomar la foto o tenía miedo que le vayas a robar? Claro, le dábamos ahí tela para cortar en castigo divino. Claro, no, no. No, la verdad es que siempre respetamos las señales de tránsito, creo que es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Nunca coge ni la vía del trole? Mire, fíjense que en ocasiones ha habido una cuestión urgente y hemos tenido que usar la vía del trole, pero es muy excepcionalmente, si no me equivoco, un par de veces nada más en estos tres meses que llego en la Cancillería. ¿Qué tal Tokio? ¿Le escogió un buen temblor? ¿No? ¿Acá también nos cogió? Nos cogió dos temblores y un tifón. Llegamos y había el coletazo de este tifón, que ya no me olvidé el nombre, ¿no? Pero que afectó sobre todo al sur de Japón, pero los efectos, porque el tifón tiene un radio de impacto, digamos, llegaron a Tokio, ¿no? Entonces llovía fuerte y además, como es verano, el calor húmedo fue un poco... Y luego vinieron los dos temblores que usted dice. O sea, pasaron malasas, dice usted. No, en Quito ya hemos pasado todo esto, así que uno se inquieta... No recuerdo un tifón en Quito, yo por lo menos... Me refería a los temblores, aunque ha habido unos tifones, no precisamente tifones, tifones, pero unos más como alegóricos, así se dice. No sé, no sé, pero sí he visto vientos huracanados. Y a usted le cogió el temblor a las cinco de la mañana. Uno de ellos, el primero fue a las cinco de la mañana, el segundo fue a las tres. Y yo decía, ¿qué sucede ahí? O sea, sale el canciller de la República en bóxer y la camiseta de Álvaro Novoa de la campaña del 2004. Así son mis pijamas, disculpará. Entonces yo creo que así son las pijamas de todos. No, las mías son más formales. Entonces, justamente para estar preparado para esto, uno tiene que estar siempre... ¿Cómo es la pijama de un canciller? Común y corriente, ¿no? Tiene una corbata estampada aquí, pero... ¿Y el presidente cómo recibió el temblor? Pues no, él estuvo en su suite presidencial. Los japoneses son increíblemente organizados. Bueno, ya sabemos de eso, es un lugar común, casi un estereotipo. Pero en realidad, los preparativos que ellos tienen para este tipo de situaciones son de extrema rigurosidad, ¿no? Uno sabe exactamente por dónde salir, las luces se encienden, hay anuncios. Incluso tienen... Pero si los anuncios son así como esto de aquí, estamos... No, pero ellos ya prevén que en los hoteles hay gente que habla otros idiomas, ¿no? Pero, por ejemplo, tienen una aplicación en el celular, esto me dijo un amigo japonés que vive ahí, que le avisa con anticipación de un temblor, porque solamente las ondas, según me explicaban, viajan, pues por supuesto, y llegan un minuto o dos minutos más tarde del epicentro. Entonces, en ciertos sitios, donde está en Tokio, por ejemplo, quienes tenían esta aplicación, les sonaba una alarma y ellos estaban preparados... Para vestirse, por lo menos. No sé, agarrar a la guagua y lo que sea y ponerse a salvo. Es una buena cosa, ¿no? Ah, pero se activa después de que ya se dio el temblor. Claro, ahí vienen los algoritmos que rápidamente triangulan donde es la cuestión, calculan donde usted está y dicen a usted, la onda le lleva en un minuto y por eso le llega la alarma, con indicación de incluso la intensidad del... Hay uno parecido hecho por Yachai, que es como una botella de Coca-Cola vieja y se empieza a pegar una piedrita ahí, ahí, no crea, tiene que defender. Ah, sí, no. Estamos ahí con los japoneses. Ya, fíjese, ¿no? Yo que pensé que allá estaban adelantados. Sí, no, pendejadas al lado de acá. Me voy a sacar esto porque está haciendo calor. Pijamas, quédese en pijamas. No, eso es un poco extremo. A ver, déjeme. Acá está su chompano, ¿cierto? Sí, 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 cómo no. Ahí está. Dependiendo de la marca yo me voy llevando esta. ¿Qué tal en Japón? ¿Conclusiones? No, una muy buena visita, trabajada con mucho tiempo. Aparte de eso, preparada durante meses por la Cancillería, por supuesto con su contraparte japonesa. Justamente un mes y medio atrás estuvo aquí ya de visita el canciller de Japón. La primera vez que un canciller japonés venía al Ecuador, donde terminamos ciertos preparativos que luego prosiguieron hasta ya la visita del presidente. Fue muy positiva, no solamente marcada por el hecho de que estamos celebrando ahora 100 años de las relaciones entre los dos países, sino porque a propósito de eso, una buena ocasión para construir una agenda bilateral y trabajar en temas económicos, comerciales, de cooperación técnica, que hay mucho con Japón, por ejemplo, en temas de desastres naturales. Yo creo que fue una visita extremadamente positiva, en balance y estamos bien encontrados. Todo este tema de temas bilaterales, de cooperación, suena siempre para la gente tan así. ¿Cuánta plata le sacamos a los japoneses en este viaje? Mire, no, no es tanto eso. Una relación es una especie de… No, es un balance que se da en una relación entre pares, ¿no? Soberanía de los estados, todos somos iguales, ¿no? Pero sí hay, evidentemente, oportunidades de cooperación, porque Japón es la tercera economía mundial. Tiene un gran programa de… Ella llama la mafia y dice que hay un… Un gran programa de apoyo a otros países, ¿no? Y de hecho se suscribió ahora mismo un convenio por 70 millones de dólares en condiciones únicas, 18 años plazo, 1% de interés. ¿70 millones? ¿70 millones de dólares? ¿Le sacamos 70 millones, por lo menos? Digamos que cooperamos en una cantidad de 70 millones de dólares. Pero es que ¿cómo es cooperamos? ¿Nosotros cuánto le dimos? No, es que después pagamos eso. Lo importante ahí es que es un préstamo, como le comento, en condiciones extremadamente favorables, 18 años y a 1% de interés, con creo que 5 o 6 años de gracia, ¿no? Es extremadamente conveniente. El Ecuador, porque está clasificado como país de renta media, de acuerdo a los ingresos que tenemos los ecuatorianos, ya no recibe donaciones remborsables, sino de manera muy excepcional, muy excepcional. Entonces, la cooperación que busca el país es en áreas muy concretas, muy específicas, que nos interesan, desastres naturales, matriz energética, nuevas energías limpias, etcétera, donde las facilidades que nos brindan hacen una gran diferencia para que el país avance en determinados ámbitos que requiere ese apoyo internacional, ¿no? ¿Y cómo maneja el jet lag usted? Porque yo, que a mí me sacan la madre. Yo pésimo, yo pésimo. Pero yo lo veo bien, ¿no? Yo estuviera, yo ayer me comí un sushi, igual esa nota, hasta me estábamos conectados, porque yo también estoy bien mal dormido, porque ayer me comí un sushi, que creo que estaba bien malo. Pero, ¿tiene usted trucos para volver a cuadrar el horario? Porque viaja un montón. No, yo creo que la descarga de adrenalina de venir a Castigo Divino hace el trabajo, sí. No, no esté nervioso, tranquilo. No, no, sí, sí, estoy preocupado. No, tuve un viaje un poco largo, ¿no? Sí, un viaje un poco largo. Y además, como le di cuenta, estoy mal en la garganta, así que no puedes casar bien, pero ahí estamos. Pero, ¿generan trucos ustedes, por ejemplo? Y a mí la gente me critica porque, mira, el vivanco trabaja chupando, pero en realidad es envidia, ¿no?, que tiene la gente. Pero ustedes también, ¿no es cierto? O sea, los diplomáticos, gran parte de su trabajo es... No creo, yo creo que... No, se chupa bastante. No, no, adecuadamente, al nivel que se debe para mantener una adecuada interrelación social. Claro, y hay truquitos para no chumarse, así, digamos, en la recepción de... No sé, el único truco es no tomar demasiado, no más. Pero si es que no toma, puede haber una guerra, ¿no? O sea, los pactos diplomáticos son... O si toma demasiado, puede haber la guerra, entonces está el equilibrio siempre en estas cosas. ¿Alguna vez se pegó de más en algún encuentro diplomático, así? No, no, no. Ah, ya va, nunca. ¿Ciento por ciento? No, 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 no. Sé que ha ocurrido esos incidentes, no quiero poner nombres, pero han pasado, ¿no? Sí. ¿Con representantes ecuatorianos? No quiero poner nacionalidades, pero pasa eso, ¿no? Claro. Razón adicional para controlarse y ser mucho más, no sé, sensato en este tipo de cosas. ¿No empezaba con pai y terminaba con tiño? No, no, no. No, en absoluto. Ya dije que no voy a poner en diez, pero no, definitivamente esa no. Ese no, definitivamente. Ese no. Entonces... ¿La mafe? ¿La chava la mafe? ¿La mafe la chava o no la chava al trago? No, no, no. Yo creo que... No lo he visto a ella, sinceramente, en ese plan, ¿no? Pero, por ejemplo, en este entrenamiento, la Rosana Alvarado, que ya va a ser representante diplomática, ella tiene que estar con cuidado porque allá es con tequila, pues, la vaina. No le puedo decir si va o no a ser. Ya sabe que algunas respuestas no podemos dar los diplomáticos, ¿no? Porque esos son procesos y procedimientos que sí se dan, que no se sabe, pues... ¿Cosiblemente se vayan a dar? Eventualmente, a lo mejor no. A mí me parece que usted no quiere, que es otra cosa, ¿no? No, no, no. No quiero decir nada. Imagínese qué orgullo tener a Paco Velasco ahí también como representante de la... recibiendo a López Obrador. ¿Hay entrenamiento en ese aspecto en cuanto a comportamientos? Porque ustedes los que son de carrera lo entiendo. Pero hay otra gente que sale de la política y lo nombran y vaya usted a ver cómo se porta. Es como que me manden a mí a López Obrador. No, no, no. Es sentido común, sentido común sobre todo, ¿no? Pero hay cuerpos diplomáticos, ya que mencionan, ya que hablamos de Japón, por ejemplo. Yo tengo varios amigos diplomáticos japoneses y ellos absolutamente no toman una gota de licor en las recepciones. Y eso no es una coincidencia, ni que todos se hayan vuelto abstemios, sino ya una determinación específica de su cancillería. Y cuando por cualquier motivo... Porque ya han hecho exquisibles los japoneses. No, no. Y por cualquier motivo tengan que tomar, porque va a haber un brindis o lo que sea, o es una cena, nunca manejan. Automáticamente tiene que otra persona conducir, cuando se tomen solamente una copa de licor. Yo creo que eso es también una muestra de seriedad profesional, porque el diplomático no solamente lo es cuando está en reuniones oficiales, Naciones Unidas, ese tipo de cosas. También ese tipo de temas donde la representación del país también está de por medio, y eso hay que ser muy cuidadoso. Y si así son los japoneses, ¿cuáles son los más borrachos? O sea, si usted que diga, qué bestia, qué... Demasiado estos panos. Sí hay, pero no le voy a decir exactamente quién. Claro. Porque yo he sido a unas reuniones de embajadas que, madre, parecen las fiestas de Guápulo. Caramba, no me han invitado últimamente. Si a usted no le invitan, peor a mí. 35 años de carrera, más o menos. Así es, entré en el 82. Entré en el 82, yo recién ni nacía. Yo sé, yo sé. Usted no estaba todavía en proyecto. En proyectos. ¿De ahí usted va a Nueva York? Sí, yo fui en el 88 a Nueva York. Lindo, Nueva York, para trabajar. Pero antes yo estudié, entonces no había academia diplomática en el Ecuador. Y a propósito, por aquí está el embajador Jaime Marchand, que estuvo en la creación de la primera academia diplomática en nuestro país. Pero cuando yo ingresé a la cancillería, aún no había academia diplomática. ¿Y Patiño no se tragó la academia? Esa sí, esa desapareció. Entonces, yo estudié la escuela diplomática en España. Eso fue mi primera, digamos, salida al exterior, aunque no como diplomático, sino como estudiante de diplomacia. Eso fue. ¿Este es el punto máximo de su carrera? O sea, ¿a qué más se puede esperar en una carrera diplomática? ¿A la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas? ¿O este ya es el tope? O sea, no veo dónde más puede crecer usted en su carrera y no es un tipo mayor. Ya, no, definitivamente no soy mayor. Lo que le quisiera decir, no, le va a parecer que lo que le digo es una respuesta, no sé, idealista o diplomática. Pero en realidad yo creo que en el servicio exterior ecuatoriano uno cumple distintos roles y todos son particularmente importantes y relevantes. O sea, si usted es embajador del Ecuador en Alemania, por ejemplo, tiene una tarea de representar al país, de impulsar las relaciones de ahí, que es única, que es única, ¿no? Y que no se puede comparar y decir, ah, fue... Ahí teníamos al señor este jurado que se dio de puñetes con el César Ricaute, ¿no? ¿Se se enteró de esa puñetiza? No sé de la puñetiza, pero les conozco a los dos, sí. Y me imagino quién sacó las de perder. Claro, no, no. Bueno, ahí, según dice César, que ha habido, que se ha defendido. Ese es grandote fue el jurado ese. Sí, sí, no, no, no sabía del incidente, la verdad. ¿Quién nos ha enterado? En serio, le prometo. No lo sabía. ¿Cómo va a decir si estaba en todo el... ¿Quién nos enteró de eso? Todos nos enteramos de la puñetiza de Supermax y no. ¿Cuáles son...? Bueno, hay muchísimos retos en este cargo que quisiera ir desarrollando. Primero, usted, ¿cómo encontró la Cancillería? Hablando en la plena. Sí, no, yo encontré la Cancillería... En la 10 de agosto y... En la 10 de agosto y Carrión, pero además con una gran desazón institucional. Bueno, el Ministerio durante varios años fue víctima de una progresiva... Un progresivo minar de sus sustentos, de sus bases institucionales, que no solamente son de la Cancillería, sino de cualquier servicio exterior del mundo. Lo que yo llegué y aprecié es una institución donde, si pensamos en un edificio, donde tiene departamentos, direcciones, subsecretarías, etcétera, estaba ahí y había mucha gente. Se había inflado además, se había llenado de gente. Cuando yo salí a mi misión última en Sudáfrica, éramos 750 personas y cuando en algún momento estaba en el exterior, llegamos a las 2.100 personas, funcionarios. Ya, pero todos esos 1.500 más, 1.300, 1.400 más, ¿eran diplomáticos o eran panas de patiño y la vaina y métele al ñaño del fulano? Una inflación de gente que ingresó, unos por concurso, otros simplemente por contratos ocasionales y tal. Panas de patiño. Muchas personas, no, yo creo que muchas personas, no quiero generalizar, pero muchas personas entraron porque tenían méritos. Pero a lo que voy, a lo que le quería decir, estaba esta institución así, inflada y todo, pero lo que yo pude apreciar es que encima se creó una especie de superestructura de personas, asesores, personas especializadas, yo no quiero desmerecer y le digo en serio porque eran personas eventualmente preparadas para eso, pero era como una superestructura encima del ministerio. Entonces, cuando se va el ministro o la ministra y salen todos sus asesores, se crea un vacío, se crea una especie de vacío institucional, ni siquiera institucional porque no están dentro de la institución, pero que impide dar continuidad a muchas cosas. Entonces, me toca a mí todavía, por ejemplo, en algunos temas, rastrear antecedentes, preguntar qué ocurrió aquí y allá, porque había esa desconexión, al menos esa es mi percepción. Estaban encargados de armar pachangas en todo el mundo, ¿no? No, pero igual, los temas más importantes, le digo en serio, los temas más importantes se manejaban en ese nivel. Entonces, el resto de la institución, solo de oídas, o muy colateralmente conocía cómo se manejaban esos temas. Entonces, yo creo que el gran reto ahora es nuevamente que la institución maneje todos estos temas, las haga suyos, pueda convertirse en una suerte de máquina de procesar la gestión internacional del país, donde hay una memoria institucional, donde las personas se comuniquen entre ellas. En fin, no es fácil, porque esos 10 años significó, creo yo, un menoscabo en el sentido que le estoy diciendo. Pero usted se siente rodeado de sapos. No. Debe haber ahí de todo, gente muy preparada, como dice usted. Pero debe estar bien dentro de esa cosa. Mira, es un grupo humano la Cancillería, no le voy a decir. Y un grupo humano encuentra de todo, ¿no? Yo, y le digo, he tenido la suerte de contar con colaboradores de primer orden que están trabajando ahora en los dos viceministerios de las subsecretarías y tal. ¿Pero ya votó gente? Sí, se están suspendiendo varios contratos de acuerdo a las disposiciones laborales. ¿Cuántos más o menos? No podría decir este rato el número, pero, por ejemplo, de aquí hasta fin de año, de acuerdo a las propias normas que le digo, legales, no podemos simplemente empezar a votar gente. Tiene que salir algo así como 250 contratos ocasionales, contratos que no se tienen que renovar, o personas para las cuales ya no hay presupuesto. Porque la Cancillería ha reducido su presupuesto en este año casi en un 30%. ¿Y qué hace usted? ¿Una evaluación así tipo Trujillo, Correísta, te fuiste? No, 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 en absoluto, en absoluto. No, lo que tratamos de hacer es determinar cuáles son las reales necesidades de la institución. Determinar esas necesidades de encontrar en dónde hay gente que no está cumpliendo ningún rol. Y esas son las personas que se empiezan a eliminar. Gente que no está cumpliendo ningún rol se llaman pipones. Sí. Hay pipones en Cancillería. Gente que no cumple ningún rol. O sea, es que no me gusta usar esa palabra. Gente que no cumple ningún rol en la forma diplomática de silvago y mierda. No, no. Es que mire, lo que ocurre es lo siguiente. Por ejemplo, si usted necesitaba para un trabajo X a 10 personas, se contrataban 20. No es que los 20 no hagan nada porque están haciendo alguna cosa. El cafecito siempre había que pasar. Sí, pero eso entorpece el funcionamiento institucional. Porque el mismo trámite que se puede tardar 10 minutos, ahora se tarda 20. Porque todos tratan de hacer algo. Porque hay que justificar mi puesto aquí y todo eso. Entonces, se provocan esos cuellos de botella y esas dificultades de gestión. Entonces, eso es lo que hay que identificar e ir resolviendo. Ojo, hay que también tomar en cuenta, por supuesto, los derechos laborales, la legislación existente y todo eso. Porque no se puede dejar eso de lado. Corrupción. Yo creo que la Cancillería es una de las instituciones menos expuestas a esos problemas. De hecho, no se ha visto titulares que haya eso. O sea, los grandes problemas de corrupción de nuestro país, afortunadamente, no aparece el ministerio involucrado en eso. Pero eso no quiere decir que no haya. No puede decir eso, pero le digo simplemente una información que está ahí. No ha encontrado usted chanchulladas. No ha encontrado. A ver, ¿cómo le puedes decir diplomáticamente al ladrón? Es persona que equivoca el destino de los fondos. ¿Se ha encontrado una persona que ha equivocado el destino de los fondos? El ladrón es ladrón. Y si alguien es corrupto en la Cancillería y se le encuentra robando o afectando al erario nacional, por supuesto que va a comparecer ante los tribunales, por supuesto que la Contraloría va a actuar. Y de hecho, la Contraloría está permanentemente presente y haciendo los controles que tiene que efectuar. Eso no hay absolutamente ninguna vuelta que darle. Pero usted fue del grupo de asesores de la máfera. Yo fui asesor para asuntos de la Academia Diplomática que no existía y no existió todavía. Entonces, era persona que no estaba cumpliendo ningún rol usted. Justo, pipón. Claro, esa era otra cuestión. Muchos colegas de la Cancillería llegaban y nos asignaban a puestos de asesoría donde cumplíamos funciones de manera específica en algunos puntos en particular. Yo creo que eso tiene que desaparecer. Creo que los funcionarios que vienen del exterior, que están en el exterior y que regresan, tienen que llegar a un puesto de trabajo, a una dirección, a un área determinada y cumplir una asignación específica. O sea, no tener unas asignaciones ad hoc que dicen muchas veces nada. Porque también fue viceministro en la época de la Canciller de Salvador. De María Isabel Salvador, sí. Pero a usted no le pegan por haber sido exfuncionario de Correa. A la pobre María Paula Romo, me voy a la tumba, le dicen. No, fuiste de exconseñista. Y a usted nunca le pegan. Es porque viene de carrera. No, mire, no, yo le quiero decir, no es por eso, no creo que sea por eso. ¿Te da la correcta? No, yo soy funcionario de carrera y cuando yo fui, o sea, me integré como viceministro, en ese entonces regía la disposición de que todos los viceministros tenían que ser necesariamente funcionarios de carrera. Esa disposición luego fue cambiada por, me parece que fue por el canciller Patiño, en fin. Pero el punto era eso. Eso por un lado. Por otro lado, sí, yo con María Isabel Salvador nos conocíamos de mucho tiempo atrás. Ella me pidió que regresara a la cancillería. Yo estaba afuera, trabajando en Flaxo. Y regresé también por ese pedido personal de María Isabel, que tenía buena relación de amistad. Y finalmente porque yo pensaba que desde ese punto podía hacer algo, aportar a la gestión del ministerio. Y también le quiero decir, yo era la persona que creía, que pensaba, que el presidente Correa y la opción que entonces estaba planteando era muy positiva para el país. ¿Entonces si era correyista? Díganos más, aquí no estamos para juzgar a nadie. No soy correyista de la manera que usted está sugiriendo. Era que creía en el proyecto político. ¿Y que más correyista que eso? No, no. ¿Y cuántos millones de ecuatorianos que creo que tenían ese enfoque, esa particularidad? Ya, pero salgan nomás del clóset, cariño, no hay ningún problema. Del clóset político. Yo también voté por Correa. Déjeme decirle, así que… ¿Tú también es correyista usted? No, no. Compañero. Compañero, compañero revolucionario. ¿Y a usted cuándo se curó, más o menos? No, bueno, no puedo entrar en detalles. Ya decía, me queda viendo ahí como… No, no, yo le estoy preguntando cuándo se curó. No, yo en algún punto me desilusioné de muchos aspectos del gobierno, muchos planteamientos con los que no estuve. Pero ¿habrá habido algún elemento de la historia que le dijo ya esa pendejada? Varios, fundamentalmente temas de actitudes de, digamos, intolerancia y falta de respeto a las libertades de otras personas. Soy una persona profundamente demócrata, soy una persona que cree también, a su vez, en la justicia social, en la redistribución de la riqueza y todo eso, pero no iba conmigo porque tampoco creo que sea de izquierda o progresista el tener la intolerancia que se exhibía y él atropelló a una serie de derechos de otras personas, muchas de las cuales yo conocía y, por tanto, particularmente me dolía todo aquello. ¿Y los cuadros de Correa en la Cancillería, dónde están? ¿Querén quemados todos, embodegados? Si no le mandamos a la gobernadora de Guayas y le limpia de cuadros de esa pendejada inmediatamente. No, en la Cancillería, al menos cuando yo sea, o mientras yo esté de Canciller, va a haber total tolerancia, no se va a perseguir a nadie por lo que piensa o por lo que pensaba. Si alguien cometió una irregularidad en el pasado, por supuesto va a tener que responder. Yo no le estoy preguntando de corrupción, es que hay cuadros de corrupción. ¿Por qué asocia cuadros de Correa? No asocio, no asocio, no asocio ni prejuzgo. Lo que le estoy diciendo es que no hay persecución bajo ningún punto de vista. Si alguien alguna vez tiene que responder ante la ley, pues tendrá que hacerlo independientemente de cómo piense, sea correísta, sea no correísta, sea de cualquier tienda política. La ley está, eso sí, yo soy convencido de ello, por encima de cualquier otra consideración, que no sea el apego y la aplicación de esa ley. No lo dudo. Tomarás un minito, a ver. Me tomo así, pero con discreción, porque… Es lo único que puede curar el jet lag, le digo, por… O empeorar, tal vez, quién sabe. Vamos a uno de los primeros temas. El suquito a Sancho. No hay salida para esa petejada, no. No hay forma de librarnos de ese muchacho. Yo creo que para todo hay solución en la vida. Y también creo que hay solución… Pero sí. ¿Cómo lo sacamos? Dígame. No, no, no. Es que no creo que es cómo lo sacamos, sino cómo logramos organizar una salida que sea adecuada y que no rompa absolutamente ningún precepto de la ley internacional. ¿Cómo lo sacamos? No, hay que organizar una salida adecuada. Pero… Es que me canta, los diplomáticos… No, no, no. ¿Cómo pueden? El manejo del lenguaje es espectacular. No, no, no. Es que no es el lenguaje. Yo creo que es una filosofía real de ver las cosas. ¿Cómo organizamos una salida adecuada? Es que los diplomáticos tenemos un rol en el Estado, ¿no? El ejército de la policía tiene otro rol. Los médicos y los educadores tienen el suyo propio, ¿no? El Estado, los diplomáticos, estamos para arreglar situaciones de una manera tal que sea un entendimiento pacífico, apegado al derecho. Toda esa cosa. No digo que le peguemos ni que le matemos. No, no. Estoy seguro que no, pero… O a menos que usted diga, ¿no? No, para nada. ¿Cómo lo sacamos? O sea, yo veo que esta es una situación de suma cero, no encuentro salida. El otro día conversaba con una persona, un técnico de audio en una radio, y se le ocurrió una idea brillante. Y digo, algún día voy a entrevistar al canciller y le voy a decir, esa es la idea. ¿Por qué no se mudan y alquilan otro lugar? Entonces, todos nos vamos y dicen, suquito, vamos, o sea… O te quedas, ¿cachas? Si quieres, vamos, hay que coger el metro y miau los ingleses en el camino. Ya, ya. Si es que hacen eso, hay que darle el crédito a aquel técnico. Sí, eso es un técnico. Ahí está. Es el técnico, tal vez. Una mudanza de la embajada es la solución. No, yo creo que la solución tiene que ser una solución, ciertamente, que tome en cuenta el estado de este tema, del problema que hemos recibido del asilo de Assange, como estado ecuatoriano. Hay una continuidad del estado, independientemente de que antes haya sido presidente Correa, el estado continúa y el estado asume compromisos internacionales. Se le concedió asilo al señor en 2012 y tenemos que salir de esto de una manera ordenada, organizada. ¿Cuáles son nuestros problemas? Bueno, una opción es, para empezar, el estado ecuatoriano, ¿qué es lo que tiene que hacer al respecto? Porque en esto hay muchas confusiones, como que el estado ecuatoriano es quien tiene la vara mágica para resolver este tema. No es así. El estado ecuatoriano cumple ofreciéndole al señor Assange asilo en la embajada. Cumple porque le da la protección y que la ley internacional le obliga al estado ecuatoriano. Hasta ahí está nuestro rol y ese es nuestro rol. ¿Usted está de acuerdo con ese asilo? ¿Sí o no? Nosotros no. Como estado ecuatoriano, es que yo no le hablo como José Valencia, el que, no sé, acaba de venir de una... No, yo creo que el estado ecuatoriano, como estado ecuatoriano tiene que responder por eso, independientemente de cualquier otra consideración. Pero si usted hubiese sido canciller en ese momento y le hubieran dicho a José, estamos pensando darle asilo a este suquito, usted hubiera dicho, gran idea, Rafa. Eso no le puedo decir este rato, porque soy parte de lo que podría ser una solución. Y anticipar un criterio me podría... En una situación incómoda. Ya, entonces la opción uno es... No, le digo, seguir... Seguir los distintos... O sea, heredamos un asunto, tenemos que buscar una solución. El estado ecuatoriano es lo que tiene que hacer. Lo que, a mi entender, tiene que ocurrir es que hay un entendimiento, una conexión entre el gobierno británico, que es el que está requiriendo al señor Assange y el señor Assange y sus abogados. Pero eso no va a pasar nunca. No, ocurre. Ocurre. Ocurre que situaciones, incluso críticas de crímenes más atroces, o atroces en el mundo, la persona acusada llega a un entendimiento con la fiscalía y eso se lleva a la práctica. Porque ese es el problema. El problema no es el estado ecuatoriano. Ni el estado ecuatoriano va a poder obligar al señor Assange a hacer algo o obligar a los ingleses a pensar de una manera. Los ingleses han sido muy consistentes, lo reclaman. Assange ha sido también consistente. Eso es consistencia. Entonces, entre ellos tienen que llegar... ¿Cuánto tiempo lleva ahí adentro? Seis años en este momento. Seis años. Pero... ¿Y el tipo se baña? ¿Usted lo ha visitado? No, no, no he visitado, ni me corresponde visitarle. ¿Pero sabe si se baña o...? No, no. No he averiguado esos... Es que yo me lo imagino así metido abajo de la mesa, así, y hablando con fantasmas. Sí, debe ser bien difícil. Fíjese, seis años, ¿no? Lo que también yo creo que debe esto reflexionar él, debe reflexionar también sus abogados, ¿no? Porque a este paso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no hay una solución a la vista. ¿Se va a quedar eternamente en la cancillería, en la embajada del Ecuador en Londres? Es que eso es lo que yo veo. Yo creo que eso no es... Él debería llegar a una elección racional. Él y sus abogados, es decir, lo que me conviene es buscar un entendimiento con los ingleses, ¿no? Porque también es un asunto, mire, independientemente que nos guste o no nos guste el señor Assange, que nos caiga o no nos caiga simpático. También el plan humano de él, ¿no? Encerrado ahí seis años, no puede absolutamente salir a tomar sol porque la embajada es un departamento de oficinas, no tiene patio ni mucho menos, ¿no? Pero le visita la Pamela Anderson. Bueno, eso dicen, ¿no? No dicen, eso es verdad. No, sí, no. Dicen en sentido que dicen los medios, porque he visto los medios, no que digan los medios inventando, sino que... ¿Y las visitas no piden permiso a la cancillería para llegar? No. ¿O el tipo es como su casa, hola, buenas, entre nada más? No, mire, había un... ¿Usted tiene un registro de visitas de Pamela Anderson? Había un registro de visitas de personas que lo iban a ver y que están llegando. Sin embargo, yo he encontrado que este es un registro que tiene que ser mucho más formal, mucho más, digamos, con más antecedentes lo que hay, no simplemente alguien se asoma. Incluso por la seguridad del señor Assange. Así como guardia que solo pase la cédula y entre nomás. De entre sin golpear, sí. De entre sin golpear. Así es. ¿Cuánto nos cuesta tener ese inquilino? Mire, la verdad lo que nos cuesta es el precio del arriendo de la embajada. ¿Ha de comer el tipo, no? Ha de comer, eso sí. Tengo entendido que él y sus ayudantes, asistentes, simpatizantes, lo que sea, costean su alimentación, los cuidados médicos de él. Ah, no pagamos la alimentación de él. No, 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 no se paga la alimentación. O sea, en términos generales, no sé si alguien alguna vez invitó un sándwich en el embajado y lo que sea, pero… Sí, eran buenazos para brindar sándwich antes, no se preocupe. El sándwich es sobrado, porque ese tiempo a él se preocupe. Pero nosotros solo estamos a cargo del techo y del Wi-Fi. Sí, que son los requerimientos que la Convención Americana sobre Asilo Diplomático impone al Estado que concede el asilo, en este caso al Ecuador, así es. Y en la última visita del presidente, dicen que no hablaron del tema Sánchez en Inglaterra. En absoluto, en absoluto. ¿Cómo quieren que yo me crea eso? No, no, 100%. No, créame, créame. El único tema importante que tenemos que hablar en el Ecuador con la Inglaterra es el suco. No, 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 mire, no tenemos que hablar, hay muchos temas con los británicos de cooperación. No, que por la menor duda, pero el suco es... Es un asunto sobre el que hemos hablado con los ingleses, sí, pero con ocasión de la visita del presidente Moreno al Reino Unido de manera deliberada, comunicamos a los ingleses y también lo hicimos público. Que no vamos a hablar de eso. No, porque la visita del presidente era una visita que no era oficial, o sea, no visitó a Inglaterra a las autoridades británicas, por eso no se reunió con uno solo de ellos, ni siquiera con miembros de la Casa Real, que aun cuando son del gobierno forman parte del entramado institucional del Estado británico y todo, ¿no? Sino fue para participar en esta cumbre mundial sobre personas con discapacidades, que es un tema para él extremadamente sensible, que le llega mucho, donde él quiere tener una presencia, como ha venido manifestando en su vida pública, de compromiso, de acción y todo. Bueno, entonces básicamente no hay salida con esa pendejada, ¿no? No, no digo eso, yo creo que puede haber una salida. Pita una pizza, diga, Juliaga, anda a ver la pizza, abre la puerta, ¡tum! Así. No, no. Cierras la puerta, te vas a dormir. En ocasiones hay una gran expectativa y la gente quiere que haya decisiones, pero estos temas complejos exigen decisiones complejas y por tanto muchas veces hay que esperar un poco de tiempo hasta que esas… Seis años. Esas… o más, no sé, ¿no? No creo que vaya a llegar… Fíjese, un cardenal católico estuvo asilado en una embajada de un país occidental, en Europa occidental, durante la época de la Guerra Fría, varias décadas, no me acuerdo cuántos años, 40, perdón, 22 años. No creo que se llegue a ese extremo, ni como Haya de la Torre, que estuvo en la Embajada de Colombia, en Lima también por… O Rafa, que lleva dos años en el ático. Está asilado. Claro, entonces, como digo, eso depende. Lo que nosotros quisiéramos es que se resuelva pronto, del Ecuador no falta, pero recuerden que nosotros tenemos únicamente la responsabilidad de otorgar esa protección, una responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano porque es una obligación en virtud de la Convención Americana sobre el derecho al asilo. ¿Y cómo nos aseguramos de que el tipo no esté conspirando con los catalanes, que no esté conspirando con los rusos? Bueno, mire, de hecho eso ocurrió en el futuro y cuando esto pasó el Estado ecuatoriano le… ¿Cómo ocurrió en el futuro? Usted está con Jetlog, usted no viaja en el tiempo. O sea, el mundo se mueve de una forma, no quiere decir que usted viaja en el tiempo. Así es. En Tokio estaba un día antes, entonces por eso… Claro, usted viaja en el futuro. Ya estoy tratando de arreglar la cosa. Usted es el casillermo Fly. Gracias. ¿En el futuro ve un Assange fuera de la Embajada? Sí, definitivamente. De eso tiene que… Digamos, hay problemas complejos que se resuelven y este, ¿por qué no tiene que ser uno de ellos? ¿Cómo evitar de que el tipo esté haciendo de las suyas ahí adentro? Ah, en ese punto estábamos cuando me confundí pasado con futuro. En el pasado, el Estado ecuatoriano le suspendió el acceso a Internet y a otras comunicaciones debido a… Pues que él hizo pronunciamientos sobre Cataluña, si no me equivoco, ¿no? El primer conflicto fue con el tema Hillary Clinton y Donald Trump. Y también… Ah, bueno, fue eso antes. Ya ve, futuro y pasado yo me… Ya. Pero… Pero sí, en esto del Ecuador va a ser extremadamente claro, y ha sido extremadamente claro, y esto le ha manifestado ya… Primero yo he dicho esto públicamente, pero además por escrito a los abogados del señor Assange, ¿no? Él, mientras esté como asilado, tiene que respetar las normas del asilo. Pero él está con wifi. Porque no solamente el asilado tiene, digamos, derechos, también tiene obligaciones. Y una de esas obligaciones que está claramente expuesta en la Convención Americana que le refiero, es que el asilado no puede desarrollar actividades políticas que interfieran en la vida de un tercer Estado o que atente contra las relaciones, en este caso del Ecuador, con otros países, ¿no? Eso también pasaba con Bucaram y le valía carpeta. No se crea, no, porque… El propósito que me hiciera de Bucaram, de lo que yo supe en algún momento, el gobierno panameño… Alguna vez le dijo, pero… Cuatro mil tuits puteando al Ecuador y un tuit diciendo, cierto, cierto, ya no puedo decir… No, porque eso puede llegar a que el Estado termine el asilo. Esa es una de las razones que claramente dice la Convención. Si es que el señor tiene esta persistencia en esas actividades… Ya, pues ya tenemos. Ya, interrumpió el proceso catalán. Se metió en las elecciones gringas. Conspira con Putin. ¿No le parece tres razones fundamentales para decirle a Bucaramito? Bueno, lo de Catalán fue una… ¿Te buscan afuera? Mira, lo de Clinton y… Creo que es de Wikileaks, la organización que él maneja, pero no es él personalmente. Ah, ya, todo bien. No, no. Le digo a la plena. Claro. Y la otra es, lo de Cataluña fueron esas sí declaraciones de él. En ese entonces, las autoridades que manejaban la cancillería decidieron… Zacapaya puede decir fue Petro Cuador, dice usted. No, no. Yo no tengo nada que ver. En ese entonces, las autoridades de la cancillería consideraron que esas expresiones sobre Cataluña no ameritaban otra medida, pero, pues, por supuesto, cada situación tiene que ser evaluada sobre la base de las circunstancias. Y también sobre, eventualmente, la repetición de conductas impropias, porque eso también se siente un precedente. Y que, además, por supuesto, el precedente de llegar a darse, o de llegar a volverse a reproducir, tiene que seguir un debido proceso también. La aplicación tiene que ser siguiendo los canones legales establecidos. Yo soy extremadamente… Legalista. Claro. Sí, porque es la única garantía que tenemos. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. Es una frase que a un maestro mío le encanta repetir. Y es tal cual, ¿no? El respetar los derechos… Tiene que señale al embajador Alvarado para que repita en México. Ah. Aquella frase de Benito Juárez, para que parezca un poco más. No sé si sea en México, yo sé si de ella, pero la frase es tal cual. ¿Cómo va el asilo de Rafa en el ático? No tengo idea, la verdad. No lo sé. Yo vi unas noticias, una noticia que se reproducía de algún periódico… La capital en México. Sí, donde decían que él estaba solicitando asilo. La verdad, este es un procedimiento que el interesado, si es que efectivamente llegó a plantear, lo plantea ante el país que recibe. Pero se debe notificar al país de origen. No, 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 en absoluto. No. No, no. No se dice nada. No, no, no. La notificación de un asilo es cuando es una embajada, en una embajada, como en el caso de la embajada de Ecuador en Londres, se notifica al país donde esa embajada está funcionando, es decir, a Gran Bretaña. Entonces, el Ecuador notificó en su momento al Reino Unido que estaba consiguiendo asilo a Sánchez. O sea, usted se va a enterar del asilo de Rafa como nosotros. Claro, porque es decir, el asilo de Sánchez es diplomático. El asilo que eventualmente estaría solicitando el expresidente Correa es territorial, es decir, que se otorga a las personas en el territorio, que se asemeja mucho al refugio, ¿no? Y solo podría moverse en Bélgica o podría moverse en la Unión Europea, porque en España sí tendemos convenio de extradición y miau. Para serles sinceros, no sé exactamente si cuando un país europeo… Yo más bien pensaría que… Si no sabe el canciller, estamos en la mente. Muchas cosas no sabe el canciller, pero lo que quería comentar es que usualmente los europeos tienen una serie de contactos, de lazos jurídicos, de acuerdos entre ellos, y cuando se consigue asilo en un sitio, abarca todo el resto del territorio de la Unión. Yo no estoy tan seguro, ¿verdad? No. No, no, yo creo que el tipo tiene que medio quedarse por Bélgica o Máximo y sea Amster, dame así y volver por acá, porque en otros países con acuerdos de extradición sí puede aplicar una difusión. Déjeme tomar nota de esto. Sí, sí. Nómbreme al vicecanciller. Ya tengo zapatos. Y aquí el embajador Terán está temblando este rato, porque él es el vicecanciller que está aquí acompañándonos. Que está al lado de Pablo Escobar, que tenga más cuidado. Al lado del Pablo Escobar, ese ya dice bastante. Más cuidado tiene que tener. ¿Cómo no está nuestra relación con Bélgica? Bien, nosotros reabrimos la embajada con Bélgica. Está reabriéndose, porque yo estoy ahí. No, no, ya está reabriéndose. Le puedo hablar, pero fidedignamente. Y yo como que soy canciller le digo, está abierta la embajada. No, porque el presidente Correa la cerró. Cerró la embajada en Bélgica, argumentando que los belgas no tenían embajada en Quito. Porque Bélgica tenía hace muchos años, pero cerró. Y entonces él decía que debía haber un principio de reciprocidad. Entonces lo único que quedó funcionando en Bruselas fue una embajada, una representación ante la Unión Europea, que tiene su sede ahí, ¿no es cierto? Ah, sí, la oficina del lado. Exacto. Y un consulado que como no teníamos de embajada en Bruselas, dependía de la embajada en Alemania. Fíjese qué locura. Y todo por una precipitación tal. Hay que ser prácticos en esto también. Entonces el gobierno tal decidió reabrir la embajada. Aún no se nombra un embajador, que es otra cosa, ¿no? Entonces la embajada está ya reabierta en Bélgica. El consulado nuevamente depende de esa embajada. Y además de esa embajada también es una representación, la representación ante la Unión Europea. Sí, sí estuve por ahí en la embajada. Yo sé, así me contaron. Sí, 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 sí. Es que tuve un recibimiento muy bonito yo de los ecuatorianos. También me contaron eso. No, no, sí, el vicecanciller está aquí. Aquí está, justamente. Aquí me llamó a la madrugada ya. Muchas gracias por haber llamado. ¿Usted dónde estaba? En coordinación con el vicecanciller. No, no, no. Cuando a usted también le quieran pegar, usted me llama nomás. No, no, estaba en Brasilia y conversamos justamente sobre su caso. Estaba visitando en una visita oficial al canciller brasileño. Y me enteré, lamento muchísimo, lo que tuvo que pasar. Y la cancillería y el consulado en Bruselas le brindió el apoyo que brindamos a todos los ecuatorianos. Y más particularmente en el caso suyo, porque fue un asunto absolutamente reprobable. No se lo puede catalogar de otra forma. Hospitalidad ecuatoriana en Bruselas, 100%. No, le agradezco y agradezco de antemano por haberse preocupado del pellejo de estos yamingos. Claro, no, no. Es que eso de pasar de la discusión y del debate a actitudes de agresión es de absoluto reprobable. Pero verá que nosotros no hicimos nada de malo. Yo estaba en pijama, no tan elegante como la suya seguramente, cuando vinieron a querer romper la puerta. Pero bueno, pasando de eso, ¿cómo puede afectar el proceso Rafael Correa en nuestra relación con la Unión Europea o con Bélgica? Yo no veo realmente la capacidad que tenga, en el caso del presidente Correa. ¿Podría cerrar la embajada? ¿Usted pensaría en cerrar la embajada que está abriendo si es que Bélgica le da asilo a alguien requerido por la justicia por secuestro en Ecuador? No, porque otorgar asilo o no otorgarlo es una decisión soberana de cada país. Y tenemos que justamente inaugurar el respeto también a las relaciones internacionales. Puede ser que Bélgica decida concederlo, puede ser que no. Eso es irrelevante. El Ecuador tiene con Bélgica intereses de su agenda bilateral mucho más de largo alcance y mucho más de peso que estos intereses puedan verse afectados por esta circunstancia. Correa huevadas, dice usted, al lado de la relación entre Bélgica y Ecuador. Usted sabe su expresión, pero lo que yo le digo es que… Yo traduzco y decodifico durante toda la entrevista su lenguaje diplomático. Obertext, como dicen los alemanes, el uppertext, bueno, eso mismo, el subtexto, ¿no? No, no, como le digo, le digo con toda convicción, o sea, dos países tienen intereses que sobrepasan a… Las personas. Absolutamente. Con quien sí nos está yendo Pepa es con los gringos, ¿no? Ya veo que tenemos aviones, barcos, como tenéis la base de manta, pero sin base, ¿no? No, eso no ha que ver, absolutamente, eso sí. Escuché ese concepto, ¿verdad? Que decía algo, eso es desconocer completamente lo que es un avión y lo que es una base, perdón. ¿Y quién dijo eso? No recuerdo, ¿quién dijo eso? Perdón. Rafa. ¿Él dijo eso? No me diga que estoy hablando igual que Rafa. Me estoy dañando, mi amor. Escuché ese concepto donde decía que la base es igual que un avión. Perdón, hasta a un niño le puede decir que un avión es un avión y una base militar con, no sé, en el caso de la base de manta había un aeropuerto, había instalaciones, había efectivos militares. Es que ya no se necesita la base, la tecnología ha avanzado muchísimo. Esa es la justificación, pero no hay tal. Además, vea, el avión claramente es un avión, en primer lugar, que va a realizar actividades específicamente orientadas a la captura de… ¿Ya encontraron una lancha? Ahora, y me decía Patricia que un millón de, digamos, una tonelada de coca fue incautada gracias a… Pablo Escobar nos puede confirmar el dato. Él tiene los números. Entonces tiene esa… Luego, vea, hay protocolos que se siguen, en los cuales, en los vuelos de este avión, siempre hay personal ecuatoriano que está incorporado en los vuelos. ¿Y por qué se frustró el primer vuelo? ¿Qué pasó? ¿Que bajaron a las autoridades y solo volaron sin autoridades? No, no, no. Es un medio raro eso. No, no se frustró. Lo que ocurre es que el primer vuelo, este primer vuelo ahora, este que descubre la tonelada de coca… No, ese ya es otro vuelo. Era un vuelo inicial. No, pero primero invitaron a la María Paula, al señor Jarrín, a todo el mundo a pasearse en el avión y los bajaron del avión. No, pero debe ser un asunto logístico. Usted no estaba ahí, ¿no? No, no estaba. Usted estaba en Tokio. Pero fíjese lo transparente que es la cuestión esta, que incluso esos temas de descoordinación… Ah, fue un tema de descoordinación. Sí, eso es público, ¿no? Del Ministerio de Defensa. Me imagino que sería la coordinación entre Defensa, entre las otras entidades que están, digamos, trabajando en esto, el Ministerio del Interior, la Policía, qué sé yo, y la propia Embajada de Estados Unidos, porque es la primera vez que viene el avión y esas descoordinaciones ocurren. ¿Y eso es gratis? Sí, es una cooperación por la cual el Estado ecuatoriano no paga nada y que recibe a cambio toda la información que genere el avión y que está esa información avalada por nuestros técnicos que están ahí presentes y que, créame, saben del asunto, ¿eh? No, 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 no lo dudo. Pero dentro de esa misma lucha con el narcotráfico, contra el narcotráfico, ¿qué es del guacho? Está a todas luces, según todos los individuos… Cuando valieron carpetas sus compañeros, entre esos el César Navas, el Zambrano, que ahora está en la UNESCO, le llamaron al general Jarrín, se pintó así como Rambo, ¿no? Y ya pensábamos todos los ecuatorianos que íbamos a agarrar a guacho, pero que guacho le faltaba una semana, varios meses y nada. Sí, esa prueba que se esconde muy bien, pero yo sí pienso que el brazo de la ley finalmente alcanza a todas estas personas, ¿no? Que tienen que después pagar por los hechos que… Sí, pero cae la moza, cae el hermano, cae todo el mundo, menos guacho. Pero finalmente yo confío en que la acción de la ley de las fuerzas del orden, bueno, aquí en el Ecuador, por supuesto, el Estado ecuatoriano en esto está en alerta 100%, pero también la fuerza pública colombiana, que ha sido quien ha participado en el desmembramiento de la organización de guacho, creo que va en algún momento a dar resultado y que él tendrá que comparecer ante la justicia y rendir cuenta por sus actos, y que son actos tan terribles y horrorosos, ¿no? Porque no son solamente los tres miembros del equipo periodístico del Comercio. Son siete muertos. Él ha sembrado, exacto, de muertes de esa zona, ¿no? De colombianos y todo eso. Es realmente una… Pero ya recuperamos el control de esa frontera. Yo creo que sí, yo creo que La Paz ha regresado a la frontera norte, ojo. ¿Ha ido usted? Sí, estaba en la frontera norte. Ah, ¿en serio? Sí, sí. ¿Cuándo? No. ¿Pero sobrevolando, sí? No, no, no. Mira, lo que le quiero decir es, la sensación que se tiene en la frontera, en Esmeraldas, por ejemplo… ¿Ah, Chif? No. ¿No se le hizo así? No. La sensación que se tiene es que La Paz volvió, la seguridad volvió con el despliegue de las fuerzas ecuatorianas en la zona de Esmeraldas. Es otra… Obviamente hubo un problema y un impacto, digamos, en el turismo de Esmeraldas que descendió tremendamente. Justamente un amigo mío, ex compañero del colegio, él es el presidente, creo que es la Cámara de Turismo de Esmeraldas, y yo conversaba con él y me decía, el impacto es real, tenemos que volver a traer al turismo. Pero la presencia de las fuerzas del orden ecuatoriano han hecho una diferencia. Sin embargo, este es un problema que va de largo, o sea, no se va a solucionar mañana. Entonces, el trabajo que tienen que llevar adelante las fuerzas del orden del Ecuador y Colombia, los estados ecuatoriano y colombiano, las autoridades de los dos países, es permanente. ¿Ya se reunió con el gobierno colombiano? Nos hemos reunido, el presidente Moreno estuvo presente en la revisión de mando del presidente Duque. Ah, perdón, van a empezar a recoger sus preguntas, si es que ya las tienen listas, las empezarán a recoger. Yo he hablado en varias ocasiones con el canciller Carlos Holmes Trujillo. Ha habido otro tipo de contactos de autoridades ya policiales y todo eso. Hay contactos permanentes, además, de las fuerzas de orden a través de distintos canales que son permanentes. ¿Cómo está la relación con Duque? Creo que es una relación fluida, es una relación… ¿No es el monstruo de derecha paramilitar que algunos dicen? No, mire, entre países… Pregunto, no más. No, es una cosa, es algo que me gusta a mí siempre repetir, entre estados, entre países no hay ni amigos ni enemigos, lo que hay son intereses comunes y con Colombia tenemos intereses comunes. No, no, pero si hay amigos, entonces sí hay enemigos. No, 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 entre estados… O de pana de Nicolás Maduro, dice usted. No, puede ser pana el presidente, pero sobre todo debe haber y debe imprimar, además, los intereses del país y lo que nosotros debemos preconizar como diplomáticos y como representantes del Estado ecuatoriano en la esfera internacional es la defensa de sus intereses sobre cualquier otra consideración. Fíjese, Nixon, republicano, como comunistas, etcétera, y Mao, el gran jefe de la revolución, llegaron a un entendimiento político que era absolutamente, en su momento, incomprensible para muchos, pero que se demostró que ese entendimiento sobre las bases de los intereses de China y de los Estados Unidos marcó la historia universal a partir de los años 60… León Férez Cordero chupaba con Fidel y con George Bush padre. León Férez Cordero fue el primer presidente electo de América Latina que visitó Cuba, a invitación de Fidel Castro, efectivamente. Y era amigote de George Bush viejo. Yo diría que tenían intereses en común. Yo, al menos, tiendo a ver las cosas de esta forma, independientemente que haya una relación de amistad que puede existir y todo eso, pero siempre los intereses de los Estados marcan el relacionamiento de estos. La cumbre de Quito de los países por Venezuela, y llegamos al tema Venezuela, que usted decía, veste, se está olvidando, decía, esa frida, esa huevada. No, si, pero ya habló usted de Maduro, entonces ya viene, dije. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué conclusión tiene de la cumbre de Quito? Una conclusión 100% positiva. Y no porque lo diga yo, porque puede decir, ah, si fue su cancillería la que organizó todo eso. No, no, hubo un comunicado, recientemente fue emitido, una declaración conjunta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, el Redator para los Migrantes de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y hay alguien más que me estoy en este momento olvidando, alguna otra organización. Entonces, todos estos… Tranquilo, no es atentado. Todos estos, todas estas organizaciones emitieron este comunicado, que es público y tal, donde mencionan que esta reunión de Quito, del 3 y 4 de septiembre, constituye un aporte importantísimo, un gran punto de partida para manejar un problema que es regional, un problema que no solamente concierne al Ecuador o a cualquiera de los países individualmente considerados, sino que a toda la región. Y frente a problemas regionales, soluciones regionales. Le invito a pararse aquí para que vea qué opina sobre la Cumbre de Quito, un buen amigo, un tipo súper chévere. A ver. Hoy acaba de reunirse el grupo este, que ya no es de grima, es de asco, de vergüenza, en Ecuador, imagínense ustedes, Ecuador, Ecuador, Dios querido, qué pena, qué pena, qué vergüenza, con Ecuador. Hicieron un comunicado, un comunicado, palabras más, palabras menos en ese comunicado de 11 puntos, o 12 puntos creo que tiene, terminan pidiendo plata. Esta supuesta migración, por eso yo hablaba de lo político, no atiende a que la gente se está yendo para salvar a Venezuela. Los que se han ido, no se han ido para salvar a Venezuela, se han ido por un carácter individual, por un tema de individualismo, que ha sido una de las cosas que nosotros hemos combatido, y dentro de ese individualismo, algunos de los que se han ido, han vendido casas que le entregó la revolución bolivariana, carros que le entregó la revolución bolivariana, computadoras, estudiantes, universitarios, que les entregó las tablets que entregamos en las universidades. De manera que ellos se fueron, fue por un tema personal. Qué vergüenza, Ecuador, dice. Terminaron pidiendo plata. Que la gente se va por un tema personal. Y una declaración que tuvo él antes, decía que era una farsa impuesta por los medios de comunicación ecuatorianos, peruanos y colombianos, que prácticamente hacían bajar a los venezolanos de los buses, para obligarlos a caminar al filo de las carreteras, lo decía el señor Diosdado Cabello, para poder fotografiar eso y aparentar la crisis. A mí lo que no me cuadra, y lo digo con muchísimo respeto, es que esa gentuza pueda decir lo que les da la gana y nosotros respondemos con combinamos al Estado, al gobierno venezolano, que tal y cual, tal y cual, tal y cual. Uno va y habla con los venezolanos desplazados de la dictadura, y de la dictadura con mayúsculas, y veo a los Estados sudamericanos hablando de combinamos al gobierno, buscamos una salida pacífica, y uno habla con la señora, el otro día conversaba con una señora de 80 años, con osteoporosis, que lo había dejado todo y venía caminando a Quito. Y explíquele a esa señora de que los Estados están combinando al otro gobierno, y buscar esas soluciones, por decirlo menos tibias, ante una criminal dictadura en nuestro continente. Declaraciones como esas, así solas, se destruyen por sí mismas. Todo lo que decía el señor Cabello no tiene absolutamente ningún tipo de asidero con la realidad, porque todos constatamos cuál es la realidad de esa migración masiva de venezolanos. Que hayan salido 2.3 millones de venezolanos, 2.300.000 personas en el último año y medio, dos años, que equivale, si no me equivoco, entre el 6,5 o 7% de la población de Venezuela, ya en sí es una cifra que dice bastante. Entonces, no es que es una posición individual de que se va, que mañana no quiere estar, no está a gusto en Venezuela. Sí, o sea, evidentemente no quiere estar a gusto y por eso se van, pero está yendo el 7% de la población, pues, por algo ha de ser. Y luego, eso de que esas personas, poco más o menos, no calzan con la filosofía política de la Revolución y se van, me da una pena decirlo, pero usted menciona a la señora con osteoporosis, creo que yo también vi el mismo reportaje, pero además… Está viendo la posta, eso es bueno. Así es, dice mi… Pero, y veo usualmente la posta, no siempre, es mal escrito alguna vez, pero no me he contestado. ¿Por dónde escribirá? Usted no lee la posta. No, si no me manda por valija diplomática, yo no les recibo la correspondencia. Ya, ya, no, entonces le decía que, este… si vemos a venezolanos que da pena, que están en una calle tocando con unos tambores y bailando y otros chicos ahí con un partido, eso parte el alma y es un asunto que no se debe. Pero, ¿por qué no se responde con contundencia? Se responde con contundencia, pero a su vez hay que tener cuidado que expresiones de un Estado no se malinterpreten como una, justamente con lo que ellos pueden estar buscando, buscando, como una expresión de xenofobia, de rechazo al extranjero, que eso no hay en el Ecuador. Pero no hay que rechazar al venezolano, hay que rechazar a esos mamarrachos. Que es justamente lo que se puede buscar confundir a la gente diciendo, ah, estos dos países se ensarzaron en este… ¿por qué están rechazando a los venezolanos? No es así. ¿Nosotros reconocemos al gobierno de Maduro después de la patética elección que tuvieron recientemente? Ecuador reconoce al gobierno de Maduro, así es. Porque… Usted sabe que son unas elecciones amarradas, ¿no es cierto? Verá, el reconocimiento de los Estados, de los gobiernos, no vienen dados en cuanto al origen de esos gobiernos como tal, ¿no es cierto? Viene dado en cuanto a que ese gobierno o a ese Estado tiene el control efectivo del poder. Perdón, ese gobierno tiene el control Por más de que sean los mafiosos que tienen secuestrados, a sus ciudadanos… Vea, yo no puedo decir, entrar a decirle nombres, pero en el mundo tiene una cantidad de circunstancias, de países donde no precisamente están en el poder gobiernos democráticos, pero esos gobiernos, por los procesos que sean, están en control del Estado y el Ecuador tiene que relacionarse con ellos por múltiples circunstancias, por múltiples circunstancias. Eso no quiere decir que el Ecuador avale, por ejemplo, lo que ocurrió en, ya que mencionó usted, en las últimas elecciones en Venezuela y el Ecuador ha sido en eso extremadamente claro, creo yo, y a su vez con una claridad constructiva. Cuando el Ecuador plantea, por ejemplo, que haya una consulta popular, está diciendo claramente que esas elecciones no fueron las elecciones democráticas o con los estándares democráticos que debieran haber tenido. Pero esa consulta popular nunca va a pasar. ¿Está más jodido eso que lo de Assange? O sea, ¿cómo salimos del problema venezolano? Una vez más, es un tema también súper difícil y que no se puede tener soluciones inmediatas. ¿Qué pasa si mañana el Ecuador se une a otros países que son muy vocales en eso y nosotros respetamos la posición de ellos? ¿Perú y Colombia? Perú, Colombia, el grupo de Lima, el grupo de Lima, los 12 países que integran el grupo de Lima. ¿Vamos a añadir algo? A lo mejor que un país más se suma al grupo de Lima y ya por eso a los venezolanos van a decir, ah no, qué pena, bajemos las armas, aquí está. No, yo creo que el rol que tiene la comunidad ecuatoriana y creo que es el pensamiento del presidente Lenín Moreno en esta materia, el rol que debe cumplir la comunidad internacional con respecto al problema venezolano es buscar desde el exterior, desde la acción internacional, propiciar, facilitar, ayudar, como quiera usted decir, a un diálogo interno que desemboque en una solución concertada que permita una salida en Venezuela adecuada. No es utópico esto. No es utópico. Si usted es vecino de un tipo que le pega todos los días a la mujer, ¿ya? ¿Usted está de acuerdo como decir, no, es el problema del vecino, me gustaría que conversen, vaya a alguna terapia de familia o alguna cosa? No, no, es que esa analogía no se aplica en este caso, en este caso se aplica la analogía de Centroamérica en los años 80. Centroamérica en los años 80 y esto ha hecho ya un par de veces en otros escenarios, en otras entrevistas teníamos enfrentamientos como el de Salvador entre el FMLN, una guerrilla de izquierda radical con distintas alas extremadamente violentas, había barra, guerra, y un gobierno conservador, incluso en un punto de la arena, arena, que era un grupo extremadamente extrema, con una extrema marca conservadora, en algún punto los dos se subieron, se sentaron alrededor de una mesa de negociaciones y llegaron a un entendimiento, que no era el mejor entendimiento del mundo. Había un enfrentamiento armado, canciller. No, yo sé. Había una guerra civil, ahora no hay una guerra civil, o sea, hay un estado con todos los poderes. Y de eso se trata. Del otro lado no tiran una bala, o sea, del otro lado ponen los muertos y el hambre nomás. Pero de eso se trata, de buscar que no haya esa guerra civil, porque si hay una guerra civil, pero vamos dos años en eso. Si hay una guerra civil en un país tan grande como Venezuela, que ojalá jamás de eso ocurra, porque esta crisis de ahora de los migrantes va a ser nada. Eso sería una tragedia regional tremenda. Incluso diría una tragedia internacional por las repercusiones que eso tendría. Y no solamente en el momento en que eso se produjera, sino por los daños a venir. Los efectos esos de la situación, por ejemplo, del Medio Oriente, como se ve ahora, duran por años, por décadas. Incluso las guerras civiles de Centroamérica que se resolvieron a través de negociaciones de El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala. Fíjese, dos décadas más tarde, toda la herencia que han dejado de violencia, de las maras, de gente armada, de los índices más altos de asesinatos que tienen los países en el mundo. En fin, una cosa súper complicada. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad, si se quiere, no se quiere, una responsabilidad ética de tratar de prevenir eso de alguna forma, de apostar de alguna manera a que pueda haber ese desenlace pacífico. Y ese desenlace pacífico es sentarse con Maduro y decirle, te ofrezco una casa en Varadero y ándate a vivir el resto de tus días tranquilo con tus, con pinches narcotraficantes en una playa de Cuba y tratamos de instaurar un régimen democrático aquí. Eso tienen que resolver los venezolanos y eso es tal cual. Pero evidentemente no pueden. No, pero si se ha podido en el pasado, en muchos casos similares, similares de tensiones internas, usted dice guerra civil, es verdad, había guerra civil, pero también ha habido procesos de transición pacíficos, por ejemplo, en Chile, o el proceso español que tenía otras características en su momento, en los años 70. Pero, a lo que voy es que una transición negociada puede ser factible, no es fácil, pero precisamente para eso, si algún rol tiene que cumplir la comunidad internacional es de ayudar, de ayudar a que eso se produzca. ¿Estamos solos con Uruguay en esa línea? Creo que estamos solos con Uruguay, no, creo que hay otros países que también, incluso del grupo de Lima que pueden tener la misma percepción, el mismo planteamiento. Pero no lo dice, es de calladita. No, no, porque mire, es que parte justamente de acuerdos y entendimientos diplomáticos es el preparar el entramado, la estructura para que eso se pueda producir en algún momento. A veces es una apuesta, una apuesta optimista, una apuesta que no va a seguro, no, no es que, ah, preparo esta entramada, todos se sientan y llegamos a, pero al menos tiene preparados ciertos elementos que puedan facilitar ese positivo resultado. ¿Cree que el gobierno venezolano es un narcogobierno? No, eso sí no le puedo decir porque eso, no tengo elementos para indicar eso, hay una serie de acusaciones de tráfico de drogas con algunas personas cercanas a la, incluso a la familia de autoridades venezolanas. De Diosdadito, pues, ficha. Sí, hay gente que está encausada y que incluso ha sido sentenciada afuera, pero, el vicepresidente de Venezuela. Sí, le voy a generalizar y decir que es un narcogobierno, que todos son una especie de complot, eso sí no creo que haya. Si Maduro lo lleva usted a conversar, va. No creo que me llame a mí porque soy canciller, llamaría a un gobierno de Estado. ecuatoriano. Creo que tendría que, siempre yo creo que el gobierno ecuatoriano, cuando tenga que sentarse a conversar, cuando tenga que hacer cualquier tipo de gestión internacional, antes tiene que plantear los escenarios y si eso es conducente a algo, si tiene algún futuro, porque lo que no puede haber es simplemente sentarse a conversar sin un propósito claro, simplemente por establecer una especie de conversación sin un propósito concreto. En esa locución también Cabello decía que están queriendo revivir la CAN para destruir la UNASUR, destruir el ALBA y destruirse la UNASUR. UNASUR se fue al carajo, ¿no es cierto? Está penejándose para nada. No, mire, UNASUR está en un estado crítico, lo que resulta en UNASUR no va a ser la UNASUR que nosotros conocimos, eso sí lo tengo claro y creo que todos los países lo tienen claro. que seis de doce países hayan suspendido en este momento su participación y no estén pagando las cuotas que deben pagar para sostener a la organización, dice mucho. ¿Nosotros estamos pagando? Nosotros sí. Te escribes siempre como giles nosotros. tarde pero pagamos. No, hay compromisos internacionales que el Ecuador tiene que respetar en este caso, pero sobre todo explorar las posibilidades de UNASUR que son positivas y que existen. Y le digo, no porque me saque la chisté este rato, pero por ejemplo hay este ISAC que es una organización que reúne a todos los ministerios de salud de los doce países. Ahí está la Karina Avance, la ministra correyista. Y tiene sede en Brasil. No, lo estoy salvando. Estoy diciendo lo que dicen los ministros de salud de los doce países. Que eso sí funciona. Que eso funciona y que debería continuar. Entonces nosotros creemos que eso se debe mantener. Ha habido entendimientos también dentro de UNASUR en cuestión de prevención de desastres naturales, en temas de infraestructura. ¿Por qué no mantener eso? Porque lo que ocurre es que verá, UNASUR es como un vecindario. Si usted vive en una cuadra, ¿no es cierto?, en una manzana más que una cuadra y tiene alrededor doce vecinos, tiene que atenderse con ellos por una serie de asuntos, ¿no?, y tal, necesariamente, porque siempre va a ser vecino de ellos. Yo creo que eso ocurre con UNASUR. Siempre vamos a ser vecinos de Brasil, de Chile, de Perú, de Colombia y tal y tenemos que entre todos ese vecindario atender esos temas que son de condominio de nosotros. ¿Pero ya devolvieron el edificio? No, no se ha devuelto y se debería, en realidad, tomar una decisión con respecto a ese edificio porque es una obra faraónica, gigantesca, para las necesidades de la organización. ¿Y qué decisión se puede tomar si no somos propietarios? No, el Ecuador firmó un convenio de sede con UNASUR y le hizo... ¿Donamos la vaina? No, 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 no fue una donación, el Ecuador da el edificio a la UNASUR, pero en el mismo convenio se indica que si la UNASUR se deshace, deja de existir, o si el Ecuador se sale de la UNASUR, o si los países de la UNASUR mayoritariamente así lo deciden, el edificio se revierte al Estado. Y el Ecuador ha sido en esto muy claro, si es que la UNASUR, como todo parece que va a indicar, va camino a una UNASUR punto dos que va a ser más pequeña, más compacta y todo esto, con una secretaría también más reducida, evidentemente necesita un edificio más chico y el Ecuador ha puesto a disposición de la UNASUR unos edificios, unas casas magníficas, están lindísimas en el centro histórico de Quito donde podrá la UNASUR... La Marín dice usted así, vea... No, no, casas patrimoniales, usted siempre está pensando en el extremo. No, 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 y había todo un proyecto de que la diplomacia reviva, incluso la sede de la ONU se iba y quedó en la nada. ¿Hay interés de revivir la CAN? ¿Usted trabajó en la CAN, en la presidencia del Ecuador con Freddy Ehlers? Yo estuve... No, no, no trabajé en la CAN, yo estaba aquí al frente de una dependencia de la Cancillería que le enlacen con la CAN. ¿Cuándo Freddy era presidente de la CAN? Cuando Freddy era presidente, era secretario general de la CAN. ¿Ustedes dicen ahí? No, no, yo fui a varias reuniones, en una ocasión incluso participé... ¿Y Freddy camellaba? Yo participé en una reunión con Freddy, ¿no? Sí. Con yoga y frutitas. Sí, sí, era simpático. Y incluso ahí está mi amigo Christian Espinosa que está por ahí, que era el director entonces, uno de los directores ecuatorianos. El director de Pilates en esa... No, él también es... Hay cuatro directores, uno por cada país y entonces... Bien, vamos a esa nota. Se han pasado... He hecho todo lo posible por traducir el lenguaje diplomático, sabrán ustedes, no es fácil, están entrenadísimos, bien entrenados. Usted se entrenó también en Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos también, sí, estudié en dos oportunidades hice una maestría en 1993 a 95 y después otra más recientemente del 2015 al 16. ¿De ahí fue parte de Participación Ciudadana? Antes de eso. Antes de eso. Antes de eso. De ayer le conocí a Omar Simón. Claro, con Omar Simón trabajamos ahí. Lindo muchacho también, ajá. Sí, sí, somos amigos con Omar. ¿Todavía? Sí, somos amigos. Yo soy de los que cree que la amistad persiste o subsiste pese a que hay diferencias de punto de vista político y todo. Ya, pero más allá de diferencias, su mujer cobró medio millón de dólares en gastos reservados en Senaín para encuestas. Eso sí, no tengo idea. Ya se lo cuento. Tomo nota de ello, pero la verdad. En la próxima reunión de panas le comenta. Sí, sí. No, yo soy amigo de Omar, como le digo, y yo nunca reniego de mis amigos y eso lo reconozco abiertamente. ¿Los oficios presentados por el embajador del Ecuador en el Reino Unido en donde se notifica de la intromisión de Patiño a la embajada para el ingreso de Assange con gente de Wikileaks quedaron para el archivo? Perdón, no, no entendí eso. ¿Los oficios presentados por el embajador de Ecuador en el Reino Unido en donde se notifica de la intromisión de Patiño a la embajada para el ingreso de Assange con gente de Wikileaks quedaron en el archivo? No, no, no he visto sus oficios para serles sinceros es que es la misma lecha dos veces, no se vale eso desde su punto de vista ¿existe alguna relación entre el apagón informático de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pasadas versus que el mejor hacker del mundo esté en nuestra embajada? no puede haber especulaciones al respecto pero yo me ciño sumamente a hechos comprobados nos quedamos impávidos ¿estamos mirando cómo se mueren los hermanos venezolanos y diplomáticamente cómo se destruye nuestra economía? no, no, no estamos creo que estamos demostrando mucha solidaridad como país en las declaraciones del señor Cabello él manifestaba que la reunión de Quito ha sido una reunión para pedir dinero no es así creo que todos los estados de la región y le puedo decir del Ecuador a ciencia cierta y es plata fíjese lo que es policías para el control migratorio las instalaciones las carpas que están instalados la vacunación 25 mil niños que han sido vacunados el cuidar los albergues ya no solamente el estado central sino también los gobiernos seccionales el gobierno de Pichincha municipio de Quito gran trabajo Guaquillas entonces el estado cotoniano ya ha hecho mucho en plata y persona como diríamos ¿cierto? así que decir que estamos en esta reunión para buscar solamente cooperación internacional no es así otra cosa es que efectivamente requerimos de esa cooperación internacional el estado ecuatoriano con los problemas económicos la austeridad que está viviendo ahora etcétera no puede simplemente cerrar los ojos ante una realidad la solidaridad exige también de recursos eso es absolutamente claro totalmente pero al final los venezolanos son bienvenidos en este país los venezolanos o sea de mi parte es vengan siempre hay un chiste de unos amigos de que no dejen entrar a los venezolanos solo dejen entrar a las venezolanas yo estoy en contra de ese comentario también machista este usted solo quiere que vengan los venezolanos saludo saludo se le está pegando lo de patiño a usted en la cancillería creo que ha quedado un halo el vino no no yo lo que digo es de que mi punto de vista es que bienvenidos son hermanos que huyen de una dictadura de aquí a 40 años tal vez somos nosotros los que estamos yendo de vuelta uno nunca sabe las vueltas que da la vida yo creo que la solidaridad debe imponerse pero tiene que ser muy responsable para evitar precisamente que haya problemas de acogida y todo eso pero usted lo puteaban por el tema de la postilla injustamente porque la cosa de ser figura pública no fíjese todo estado del mundo absolutamente todo dígame cuál no tiene que controlar quien entra y quien sale de su territorio sobre todo quien entra a su territorio es una cuestión básica elemental el estado ecuatoriano tiene una responsabilidad especial para dar seguridad a sus ciudadanos a los ciudadanos ecuatorianos que viven aquí que tenemos es conocido y no estoy diciendo nada nuevo que en Venezuela hay una serie de problemas de seguridad públicas en las sociedades más violentas del mundo si usted ve solamente los índices entonces la mayor parte yo diría el 99% de los venezolanos que llegan son personas de bien hemos visto en las carreteras esas personas pero esta semana vi la semana pasada vi una cédula venezolana la hago yo en Paint ese es el lío entonces recibimos las cédulas que se han visto la cédula venezolana la hace mi sobrina en dos minutos en una computadora exactamente y se encontraron casos de células clonadas por casualidad entonces desde el momento que usted encuentra varios casos de falsificación varios múltiples casos de falsificaciones y dice Chuta ¿quién está entrando al país? tenemos la responsabilidad con los ecuatorianos también con la comunidad de acogida tratemos que esta migración sea segura y que entren las personas que realmente está que trae a Pedrito Delgado que es experto en falsificaciones ese tipo identifica documento falso inmediatamente y la apostilla iba por ese lado para buscar no solamente el único también queríamos buscar que a través de organismos internacionales se consiga esa verificación que le estoy comentando o conectar electrónicamente con las bases de datos del registro civiles en las próximas votaciones en el 1 referente a los derechos humanos de los ah en la ONU en las próximas votaciones en la ONU referente a los derechos humanos de los pueblos en los países dictatoriales Ecuador votará a favor de aquellos gobiernos no Ecuador vota que va a abstener típico no vota sobre los méritos del caso sinceramente sinceramente ¿cómo afectará la sentencia ah yo tenía todo Chevron se me está yendo Chevron ¿qué onda Chevron? estamos en la mierda ¿cuánto nos va a costar esa pendejada? mil millones no creo no se sabe realmente lo que ocurrió en Chevron y ha visto usted las recientes exposiciones del procurador y de otros altos funcionarios estamos es complicadísimo usted es muy fregado porque lo que era un conflicto una disputa entre ciudadanos ecuatorianos que alegaban haber sido víctimas de la contaminación provocada por lo que era eso el momento en que el Estado ecuatoriano entró a ser parte de la discusión no solamente que perjudicó la causa de estas personas de los afectados porque Chevron tuvo entonces elementos y herramientas para decir vean ¿cómo no será de mala justicia ecuatoriana? que el Estado ecuatoriano está apoyando a quienes me están a mí encauzando y se demostró la denegación de justicia y el favor no los los sucumbidos por cualquier circunstancia habían llegado ya un entendimiento había llegado el Estado ecuatoriano un entendimiento para eximirle a Texaco de responsabilidad por temas de contaminación como fue dada esa cuestión es otra historia pero el hecho es que había esa entonces el momento en que el Estado empieza a proponer entonces Chevron dice ahí está están violando este acuerdo nuevamente entonces todo eso configura un manejo bastante chambón del tema con la Chevron que ha provocado que puede provocar que el Estado ecuatoriano todos nosotros usted, yo incluso los mismos afectados de Chevron puedan terminar pagando los platos rotos porque Chevron puede después demandar resarcimiento de daños de gastos procesados que se yo al Ecuador lo cual sería terriblemente difícil de encarar estamos jodidos de eso de la repetición me parece chiste porque anda cóbrale para Rafael nueve mil millones de dólares no sueltan ni dólares exactamente es una de las posibilidades que está la ley yo hasta ahora no conozco que haya operado la repetición en un solo caso lamentablemente aquí afuera hay un ánfora van a ir dejando todos ya un dolarito hay que empezar a a mí sí me 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 puso muy mal genio la semana pasada esto se acabaron las valijas diplomáticas las narcovalijas ¿qué sabes de la narcovalija? ¿te ha sabido algo? no pues ya hubo un juiciamiento es cosa juzgada en este momento ¿no? y no cayó ningún duro ¿no? no de lo que yo sé una funcionaria de segundo orden fue castigada a la pared así con oreja de burro sí pero más que eso no es una es una lástima no sé la escuela diplomática es muy importante para que los puestos en cancillería no sean asignados a dedos ¿cuándo le van a volver a abrir? estamos en esto precisamente lo más importante es que ya tenemos la quiesencia el visto bueno del presidente está a bordo de 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 este planteamiento que es institucional es de la academia es de la la cancillería que quiere retomar su academia diplomática que no es nada del otro mundo en el sentido que todas las cancillerías del mundo eh tienen una academia diplomática informar a los futuros diplomáticos hay que andar con Carla Canora cantando pueblo nuevo nada así es tiene que 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 crearse la academia que va a ser una institución de capacitación a los funcionarios nuevos y a los que están actualmente eh trabajando en la cancillería que va a ser también una constitución una una institución que cubra a una serie de acción de dependencias del ministerio que tienen que ver con análisis político y de ahí ya le sacamos a la comandante pelos de la embajada de 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 Cuba ah no bueno eso es una decisión por supuesto del señor presidente es el que designa los embajadores usted no influye en la designación de embajadores no ni le pregunta es una decisión del del presidente yo como canciller muchas veces eh opinará opciones al presidente pero es su potestad y él es comandante pelos está en la banda quien sabe hasta cuándo eso es una decisión que únicamente tiene el presidente él él no solamente de embajadores políticos sino también de carrera la permanencia de todos los embajadores de exteriores porque son representantes personales del jefe de estado depende de la voluntad del jefe de estado me hablaron también del cónsul de ecuador en Ipiales que ha sido ñaño pariente del asambleísta YAR de alianza país ah si no no sabía esto mira usted si el asambleísta tiene a ñaño en Ipiales y coincidencia el otro asambleísta de ahí de de Tulcán ah no tenía idea de esto bien aquí está el informe es que puede haber efectivamente la relación que usted dice claro que ya le estoy diciendo pero no necesariamente eso quiere decir que haya una conexión automática no cierto probablemente si haya una destinación política por esa eventualidad ¿cómo se llamaba el ex ministro de defensa en la embajada de chile? Homero Arellano es nuestro embajador actualmente Santiago claro y Homero Arellano tiene un IRP de contraloría por el ECU 911 entiendo esos asuntos si debería cobrar no es que esas cuestiones de la contraloría por ejemplo además por el 911 si es que es lo que ocurre pues es directamente de él con la contraloría de la persona del servidor público con la contraloría la cancillería en eso no tiene nada que ver ¿eh? si usted dice 100% términos del desarrollo de cooperación entre ROS Geología y Petro Amazonas CP ¿sabe algo? ahí sí que me no, perdón que no ¿cuáles son los avances de las hidroeléctricas Chonta y que no es el ministro de energía pues o sabe algo no, no sé la verdad perdón si tiene algún business ahí avisará pues no con comercial ya le dije no, usualmente esos temas de hidroeléctricas de energía maneja directamente la cartera de Estado y la cancillería no tiene una mayoría de países del mundo piden visas a los ecuatorianos ¿por qué por lo menos no pedimos que visitantes de otros países al Ecuador paguen por visa ecuatoriana? sí, mire yo pienso que es una distorsión ocurrió una distorsión cuando se adoptó este concepto que pero le gustaba a usted esa jiparritada de la ciudadanía universal nunca me nunca me convenció ni me gustó ni para nada porque es una cuestión idealista y las relaciones internacionales no son idealistas se rigen por intereses y se rigen por hechos concretos proclamar la ciudadanía universal y que todo el mundo entre al Ecuador es peligroso porque pueden entrar personas realmente peligrosas tal así que ni bien empezó el decreto esta a funcionar inmediatamente el Ecuador y de una manera discreta en la época del propio presidente Correa limitó el ingreso de ciudadanos de varias nacionalidades de algunas ciudadanías africanas exactamente justamente por esas preocupaciones de seguridad pero eso no será solamente con respecto a X países ¿qué países necesitan visa para venir a Ecuador? este momento no sé exactamente la lista no quiero ¿cuántos más o menos? 10, 12 países no sé aquí tengo unos colegas de la cancillería que me podrán ayudar dos o doce aquí está Ivonne Guzmán una querida amiga que es una experta en estos temas así que ella me sabrá ¿doce? pero este no no y entonces yo pienso que el Ecuador tiene que analizar el tema de las visas sobre dos consideraciones la primera consideración el interés del Estado ecuatoriano nos interesa que estas personas vengan o no vengan al país con visado y la segunda cuestión este hay reciprocidad o no con nuestros países ¿por qué nosotros vamos a dejar que entren o que ingresen al país personas que son nacionales de otros países que a su vez a los ecuatorianos les exigen visado espérame les visa a los gringos dice usted no necesariamente buena idea no no espere déjeme decirle pero es que acabo de decir el primer elemento ¿cuál es el primer elemento que le decía? el interés del país si al país le interesa fomentar el turismo de Estados Unidos y que por eso no se les cobre visa a los turistas americanos no a las personas que están en negocios o a las compañías etcétera no entonces tiene el Ecuador absolutamente ¿cómo es entrar con pasaporte de canciller a los países? bien lo de ser yo me pongo a parir en cada migración por nada siento que me he tragado unas cápsulas de cocaína tengo mucho miedo ¿usted entra por otra puerta o cómo es la cosa? no tengo que decir la verdad efectivamente cuando es canciller todos los cancilleres tienen un tratamiento especial ¿y sabe por qué? que es rica vida no es por rica vida es una vida sacrificada a veces en ese sentido ha sido rica vida sacó a usted del aeropuerto de Miami y no se pega nunca el canciller el canciller de la república de toda república el canciller de Colombia el canciller de Ecuador el canciller de la república de Mongolia todos son representantes del estado ecuatoriano y del jefe de estado entonces por ejemplo un canciller yo en mi caso soy el que firmo los tratados internacionales porque represento al estado ecuatoriano y al presidente de la república entonces por esa consideración muy específica muy especial es que por ejemplo cuando ingreso a los Estados Unidos ahora que soy canciller no tengo que poner las huellas digitales por ejemplo ni pasar por los filtros es una cortesía que los americanos acuerdan a todos los cancillers o sea usted si puede traer más de 3 litros de trago no puedo traer porque soy canciller justamente pero a usted no lo revisa aún así no me revisa soy canciller ¿cuántos trajo de estas? porque uno pobre anda midiendo hasta chupándose ahí en la aduana para que no le quiten no, no yo definitivamente hay que acatar las disposiciones con más razón si es que es canciller no le veo con cara de estar acatando no, no 100% le firmo lo que sea ¿cómo afianzar la institucionalidad y prestigio de la cancillería para que no sean destrozadas con los diferentes gobiernos de turno? lo primero es la ley tener una ley que claramente evite ese tipo de abusos y ese tipo de acomodaciones es necesario que en nuestro país las leyes funcionen de acuerdo sí a la realidad pero además que haya un entramado que permita que no sean fácilmente modificables que no se cambien de acuerdo al gusto del gobernante de turno es muy difícil eso hay lo famoso dicho echa la ley echa la trampa nosotros tenemos que tratar de conscientemente buscar que eso no ocurra que los ordenamientos legales establezcan instituciones que correspondan al interés nacional entendido ese interés nacional como un interés de aquí a largo plazo no coyuntural no un interés que sea un interés entre comillas que responda solamente a la conveniencia del gobernante de turno esa es una receta justamente para que los países se vayan al caos ¿cuándo se va a hacer una depuración del servicio exterior? ya lo está haciendo dijo ¿no? estamos en eso sí estamos trabajando está utilizando la receta Trujillo Correísta Tejuitz sabemos que todavía existe gente de Correa en el servicio exterior ¿cuándo los va a traer de vuelta? no mire me imagino que es gente que simpatiza pero eso le quiero volver nuevamente a indicar si una persona que simpatiza con el presidente Correa trabaja en la cancillería y es un buen funcionario continúa no hay vuelta a quedarle hay gente que le gusta la piña hay gente que le gusta la piña y la pizza hay gente que le gusta adorar tiranos pero justamente frente digamos a ver no tenemos que reproducir comportamientos que nosotros rechazamos yo estoy absolutamente de acuerdo en eso no hay que prohibir el correísmo porque una persona antes pensaba diferente y en la cancillería podía meterse en problemas porque hubo compañeros de la cancillería que fueron describirados porque pensaban distinto pues si eso ocurría antes ahora tenemos que actuar de una manera absolutamente opuesta contraria a esa distinta ahí estoy de acuerdo con usted incluso yo estoy en contra de que no se los deje participar a los correístas en las elecciones yo creo que deben participar deben participar dentro del marco de la ley lo que tenemos que aprender es a dejar de votar por ladrones o sea es eso otra cosa el pueblo ecuatoriano porque si vamos a empezar a dejar a prohibir cosas hay que prohibir el melloco hay que prohibir los conciertos de Arjona hay que digo no así es no las prohibiciones ¿a usted le gusta Arjona? no ¿cómo sabía? ¿te gusta Arjona? no ¿cómo sabía? ahí está pero no hay que teoría de fe no fue una respuesta diplomática la mía claro pero evidentemente si nos convertimos en lo que ellos fueron así es y eso es lo que tenemos que evitar tenemos que evitar la única prohibición yo sí creo que es válida es aquella que surge de la conciencia de cada persona eso es lo único que tiene que las prohibiciones externas forzadas esas son las que crean precisamente los conflictos sociales ¿no? en los últimos 10 años el Ecuador fue parte del movimiento globalista y cada vez más se alejó del mundo no respuestas de tesis si nos hemos alejado del mundo no 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 veo que nos hayamos alejado todo lo contrario creo que estamos integrándonos a nuevos procesos en los últimos 10 años dice si abrimos lindas embajadas en Bielorrusia y en vaya usted a ver dónde nomás si efectivamente pero yo creo la integración al mundo evidentemente no viene por ese lado por tener una embajada ¿está cerrando eso? Bielorrusia se va a cerrar está entre las embajadas que el presidente dispuso cerrar pero hay que ver los depósitos que llegaron por ahí ¿qué onda? y usted sabe dónde fue el avión presidencial con tanta ni idea solamente vi la investigación de vistazo en la última en el penúltimo número pero no tengo idea de eso para serle sincero tú no sabes si es que las embajadas fueron agentes receptores de dinero o metales ni idea ni idea en absoluto no lo que quería decir en el Ecuador creo que se está integrando y mucho el mundo ahora yo creo que la nueva actitud que tiene el país frente a la cuenca del Pacífico la integración como cerrador de la alianza del Pacífico dice mucho de hacia dónde se orienta el Ecuador y creo que es una orientación muy positiva estamos yendo nuevamente hacia el futuro hacia donde el Ecuador nos estamos derechizando no, no es derechizando fíjese un poquito no está mal no, en absoluto en absoluto mire en esquemas de integración de la cuenca del Pacífico está China un país que todavía está regido por el Partido Comunista no es de derecha es un país pragmático acuérdese el famoso dicho de Mao que no importa si el gato es blanco o es negro con tal de que case ratones es eso un país en su relación internacional tiene que buscar nuevamente sus intereses y eso le lleva a relacionarse y a mantener contacto con países que piensan distinto con naciones que tienen otro modo de pensar no es que Estados Unidos dice yo no voy a comprar petróleo del Golfo Pérsico porque ahí los gobernantes no son electos democráticamente no es así no, si está planteando un embargo petrolero a Venezuela ¿es usted que la Cancillería puede aportar para la extradición de políticos corruptos? la Cancillería aporta en cuanto a lo que la ley le dispone que haga recuerde que el trámite de extradición es un trámite judicial la Corte Nacional hace la petición de extradición a otros países la Cancillería debe encauzar por los canales específicos que el derecho dispone ¿cuáles tenemos pendientes? y en eso vamos a trabajar hay varios pedidos de extradición que están pendientes con varios países no todos son por temas de corrupción hay casos de asesinatos pero en efecto estamos trabajando para que esto a Carlitos Polinía está como lo de a Sánchez no hay como tu pare no hay un proceso de extradición tengo entendido de una petición de la Corte es una petición que va a los Estados Unidos en los Estados Unidos pero el tipo es gringo ¿hay como traerlo? creo que tiene doble nacionalidad en eso quien decide las tradiciones del país que lo tiene o donde está viviendo Estados Unidos y eso es una decisión yo le puedo decir y le puedo asegurar que creo que es bastante digamos apegada a procedimientos muy espirta yo lo fui a visitar y Carlitos está bomba tranquilísima no sé lo que vaya a ocurrir pero quien decide eso es un juez americano un juez que además puede apelar la sentencia si es que la persona así lo decide o el país que está haciendo puede apelar en otra instancia superior se considera una serie de parámetros y finalmente se da una decisión se adopta una decisión ¿y usted sabe por ejemplo dónde anda Vinicio Alvarado? ni idea ni idea ni idea ¿cuál será el plan de acción para la continuidad del UNASUR? bueno ya creo que lo explicó sí canciller ¿aceptó el encargo el cargo para cambiar y mejorar las relaciones internacionales o solo por mejorar el currículum? aquí está el vicecanciller que dice ese puesto era mío dice acá atrás no yo lo conozco a Andrés sería incapaz de decir eso más le vale no lo siento gran amigo gran caballero además bueno para medir gastos ¿no será mejor y conveniente políticamente cerrar la embajada de Ecuador en Irán? no necesariamente si es que nosotros podemos tener en nuestra relación con Irán una embajada y esa aporta en algo se la va a mantener no se la va a mantener ¿por qué? de las ¿qué aporta? le digo una cosa Uruguay tiene una embajada en Irán ya pero no me importa Uruguay no 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 es que le digo esto no para decir que los uruguayos no Uruguay tiene porque Uruguay le vende una gran cantidad de arroz a Irán y nosotros ahora probablemente no tengamos esa conexión igual con Bielorrusia entonces ¿por qué me discrimina el pobre? no pero es que usted hace proyecciones a futuro usted hace proyecciones a futuro dice a futuro a ver con este país inicia una relación X y a lo mejor después de tal tiempo vamos a tener esta relación cuantificada en tal sentido ojo también los parámetros económicos no son los únicos que definen el mantener o no el tener o no tener una embajada también hay otro tipo de consideraciones hay consideraciones que se yo de orden político de la presencia y la significación de un país en el mundo todo eso se debe tener yo quiero la de República Dominicana ahí no debes hacer un carajo más que estar votado en la playa no por ejemplo tenemos una relación con República Dominicana un país de una gente extraordinaria y todo eso tenemos sobre todo por cuestión tenemos embajadas en todos los países latinoamericanos excepto algunos países del Caribe y tal pero es por esa conexión política que también hay que mantener que es el otro elemento no solamente lo económico estoy diciendo que alguna vez ahora que tengo estos zapatos República Dominicana pues es linda embajada linda linda a mí me encantaría además la gente es chéverísima ahí vive Julio Iglesias imagínense Julio Iglesias vive ahí ah no entonces no República Dominicana usted quiere donde viva Arjona no claro estaría usted de acuerdo en utilizar sellos más pequeños para las entradas y salidas del país por parte de inmigración eso creo que es Ministerio del Interior en realidad sí Ministerio del Interior ¿cuánto cuesta la asanza de los ecuatorianos según usted dice solo darle el techito la media hueta sí bueno hay gastos conexos por supuesto de que se yo mantenimiento a la seguridad de la embajada como toda sede requiere una seguridad y tal agua luz teléfono poca cosa dice usted no lo que lo que le contrataría a Patiño como su brazo derecho en casillería no he considerado esa opción ni creo que la considera la verdad que le conozco a Patiño y todo en envíos de valijas diplomáticas es experto no comments los 70 millones japoneses se deben a alguna concesión de minerales en absoluto ninguna es un préstamo ¿no? es un préstamo al 1% que el Japón da dentro de sus programas de cooperación es ventajoso para el país y por eso se lo recibe ¿qué vamos a hacer con Assange? ya está hablado sobre el tema ¿qué se pierde al cerrar la UNASUR? ya está hablado sobre el tema ¿qué pasa con la visa mexicana que está desde hace 3 años en trámite? ¿qué pasa? creo que una buena noticia al respeto porque el Ecuador tiene que todavía la asamblea tiene que ratificar un convenio que se suscribió con México me parece que ya está muy cerca de ratificar si no me equivoco ya está en el plan de trabajo se me fue el nombre exacto en el la cosa es que nos van a quitar la visa a México si se firma ese acuerdo con México habría una disposición que los ecuatorianos no tendrían visado para ingresar en México el acuerdo tiene que suscribir el Ecuador ya suscribió el Ecuador pero tiene que ser ratificado por nuestra asamblea esperamos que eso sea pronto porque me parece que hay en eso un gran compromiso de que se active ¿y la visa Schengen? la visa Schengen es otra cosa este momento el Ecuador tiene que adoptar eso es más jodido pero tiene que ponerse de acuerdo 27 sí pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte el Ecuador tiene los pasaportes que nosotros ahora tenemos son pasaportes con un alto nivel de seguridad pero que para ser utilizados biométricos tienen que ser biométricos que tengan un chip incorporado y eso implica un cambio tecnológico cambiar los pasaportes de todos los ecuatorianos fíjese poco a poco por supuesto porque no puede ser en ese plan justamente está trabajando el gobierno ya se ha identificado los pasaportes que se van a hacer todo el plan de trabajo está listo hay que no sé reemplazar digo ustedes 5 millones de pasaportes que no es de la noche o de la mañana tienen un costo y todo eso pero está bien encaminado ahora esa es nuestra parte la parte de los europeos de ponerse de acuerdo entre ellos para efectivamente es la parte más jodida sí porque uno tiene veto porque este rato uno tiene veto y este rato uno veto y se acabó sí hay una serie de sensibilidades con respecto a temas de movilidad humana por todo el influjo que ellos han tenido desde el medio oriente y de África de refugiados entonces los países europeos están sumamente lentos en tomar decisiones nosotros no hemos bajado la guardia y peor con el representante ese que tenemos en el ático a pesar que todos somos así no nosotros la cancillería ecuatoriana las embajadas que están directamente manejando este tema hemos dado seguimiento hemos mantenido muy en alta la guardia de hecho ahora que estuvo el presidente Lenín Moreno en España España que está apoyando el planteamiento ecuatoriano le reiteró su apoyo y está acompañándonos con Pedro Sánchez está acompañándonos para hacer las gestiones de lobby este cabildeo con otros estados europeos para que logamos conseguir esa decisión que además es extremadamente justa el Ecuador ha cumplido todos los requisitos tenemos un acuerdo comercial con los europeos hay un flujo migratorio estabilizado ordenado con Europa los documentos de viaje ecuatoriano de los ecuatorianos tienen un alto nivel de fiabilidad en cuanto a validez lo que le diga lo que le decía hay que incorporar además somos buenas gentes además somos chéverísimos salvo excepciones como el representante este que tenemos en el ático sobrevivió ahí se acabó sí gracias siente que sobrevivió entonces tapemos el saque por eso otro vinito le doy porque ese saque del 58% es que no puedo tomar mucho vino por mis antibióticos pero bueno le acepto ha estado tomando pastillas a la hora que dice ya se acaba la botella pero yo estaba tomando pastillas saluda gracias gracias amigos también espero que hayan pasado un lindo momento hemos tratado de hablar de que es imposible abarcar en hora y media dos horas las relaciones internacionales de un país creo que hemos topado la mayoría de temas espero que estén contentos y los espero de aquí es el lunes 22 24 ¿segura? el lunes 24 estaremos aquí con el alcalde de Quito Mauricio Rodas estará aquí hablando sobre cómo le grafitean el metro y y otras cosas así que todos invitados y les pido un fuerte aplauso al canciller de la república bienvenidos todos bienvenidos todos y 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